8, 7 En el Centro Comercial Multiplaza, en el occidente de Bogotá, quedó ubicada la tienda número 15 de la marca de tecnología china Xiaomi, que ha registrado cifras récord durante su expansión en Colombia. Con solo tres años de presencia en el mercado del país andino, Xiaomi ha conseguido abrirse paso entre las marcas más reconocidas, sobre todo de teléfonos móviles, gracias a una estrategia de acercamiento con los clientes y el perfilamiento de Colombia como el país con más tiendas de sus productos en Latinoamérica, junto con Perú. Estamos muy contentos porque esta apertura está enmarcada dentro de una estrategia que se llama Xiaomi es Colombia, donde nosotros le estamos apostando a la reactivación económica del país, a la generación del empleo y, por supuesto, a estar mucho más cerca de las personas que nos apoyan, que son nuestros fans, nosotros somos una marca del voz a voz y que hemos crecido gracias a la recomendación de las personas. Con la premisa de brindar productos de la más alta tecnología a un mejor precio, buscando siempre la innovación y mejorar la calidad de vida de sus usuarios, la marca ha conseguido afianzarse como la primera en Colombia y la de mayor crecimiento, con un 324 por ciento durante el segundo trimestre de 2021, de acuerdo con la empresa de análisis Canalys. Realmente cada vez que sacar un producto nuevo evoluciona el diseño, el tema de los procesadores, el tema de presentación, las cámaras, por ejemplo, uno de los últimos celulares que han salido y esos celulares han sido ya lo más top en competencia a nivel internacional y eso ha sido muy peligroso, digamos que Xiaomi se ha puesto muy a la vanguardia y ahorita están posicionados muy bien aquí en Colombia. Fundada en 2010 y con presencia en más de 100 países y regiones en el mundo, Xiaomi continúa su inmersión en la economía colombiana golpeada fuertemente por la pandemia de COVID-19, logrando establecerse como preferencia en los consumidores de teléfonos móviles, aspiradoras inteligentes, patinetas, scooter y demás dispositivos y accesorios tecnológicos. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.